Amigas y amigos, aprovechamos esta gira para poder también dar el banderazo por la remodelación de esta importante vía. Como lo ha dicho, esta es una ruta que durante muchos años fue la ruta única de entrada de Acapulco, de la Avenida de México. Mucha gente de la Ciudad de México sigue entrando por este lugar y no podíamos nosotros dejar de atender invirtiéndole un poquito de dinero para pintar, para asfaltar y darle una mejor presentación para que cuando lleguen las familias en sus carros que no utilizan el maxitúnel o que no utilizan el macrotúnel o el libramiento puedan tener otra mejor visión y otra mejor percepción de la entrada de Acapulco. El gobernador del estado está comprometido con Acapulco. Observo una gran cantidad de vehículos que transitan por esta avenida. Ojalá sirva esta remodelación que hoy le damos y que hoy le entregamos al pueblo de Acapulco. A nosotros nos interesa mucho que podamos ir avanzando en muchos temas que tienen que ver con Acapulco. Por eso en esta ocasión hemos querido llegar en este día tan especial, pero sirva también este evento para recordar que hay muchos mexicanos y mexicanas que en el 85 y en el año pasado 2017 perdieron la vida a consecuencia de los sismos. Esto nos obliga a tener una cultura mayor de protección civil, a cuidar a nuestras familias, a cuidar, por supuesto, a todo lo que nos rodea y saber qué hacer en estos casos de emergencia. Hoy quiero saludarles a todas y todos ustedes. Decirles que el gobernador está comprometido con Acapulco, está comprometido con la protección civil, porque el gobernador, igual que todos los hombres y mujeres públicos, tenemos la obligación de servir, de servir con puntualidad y de servir con cuidado. Amigas y amigos, les agradezco mucho la oportunidad de hacer este encuentro pequeño, corto en su tiempo, pero significativo para nosotros, porque todas y todos, estoy seguro en Acapulco, nos interesa tener una mejor presentación de la entrada de este hermosísimo lugar. Por eso les agradezco mucho que estén ustedes con nosotros. Acapulco lo merece y vamos a echarle muchas ganas hoy y mañana a Acapulco. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! Porque todavía es septiembre. ¡Que viva México! ¡Muchas gracias!